Vamos a hacerle pruebas a este control de un CNC Llego porque tenía problemas de comunicación Ya hicimos el cambio de los componentes que hacen referencia a esa falla Y ya hicimos mantenimiento preventivo adicional Entonces en este momento vamos a hacerle pruebas de funcionamiento Lo que vamos a hacer acá es El cliente me decía que tenía que mostrar acá En esta parte tenía que mostrarle la información del software instalado Como tal, ahí lo está mostrando Pues adicional lo que podemos hacer acá Es mirar los periféricos que tiene instalado el PC Y si lo reconoce correctamente En este momento vamos a entrar acá Vamos a mirar el hardware Como vemos acá la falla estaba en los puertos en el PC Como tal, entonces miramos acá Los está reconociendo correctamente Es lo único que podemos hacer Ya sería el resto de hacerle pruebas en sitio Ya porque aquí no podemos hacerle más Pero pues ya sería terminar las pruebas en sitio Gracias por ver el video